Un hombre muerto y con huellas de violencia fue localizado a la orilla de la carretera Acuitzio-Villamadero, informaron autoridades policiales. El hecho sucedió a la altura de la población de Cutsaro, municipio de Acuitzio. Se supo que unas personas vieron al interfecto y lo reportaron al número de emergencias. Hasta el sitio acudieron unos patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, mismo que estaba semidesnudo. Él tenía entre 50 y 60 años de edad. Era de cabello cano y corto. Además, en su pecho y brazos se le apreciaron varios tatuajes. La identidad del finado es desconocida, comentaron las fuentes. El área fue acordonada y después arribaron los especialistas de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las averiguaciones pertinentes y trasladaron el cadáver a la morgue. Informó para Red 113, Luz Más Cervantes.